El pasado lunes la vida de muchas personas se vio destruida como consecuencias de uno de los desastres naturales más importantes de los últimos tiempos. Los terremotos de magnitud 7,8 y 7,5 que sacudieron el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria dejaron algo más de 17.500 personas fallecidas. Respondiendo a la particularidad del caso, figuras destacadas del medio como Sir Kerem Bursin, 35 años, y Khan Yaman, 33 años, se pudieron a disposición no sólo de las autoridades que responden ante esta situación, sino también de su pueblo que pide piedad. Los números son devastadores, aún son muchas las personas que buscan a familiares en medio de esta inesperada catástrofe. Si bien los milagros existen, tras pasar más de 100 horas desde el primer movimiento de placas tectónicas, se pudieron salvar algunas vidas. No se puede negar que esta situación tocó el corazón del mundo, pero sobre todo el de los nacidos en estos países. Es por ello por lo que apenas las autoridades lanzaron los números de contacto para solicitar ayuda, grandes personalidades como el intérprete de Serkan Borat compartieron a través de redes este tipo de información fundamental en medio de este caos. El aporte del actor que ganó reconocimiento tras su papel en, L'Office in the Air, mantiene una lucha constante en lo que respecta a la concientización de los problemas climáticos y cómo es que podemos colaborar, dar un giro en el futuro del mundo. Por otro lado, algunos trascendidos sostienen que Khan Yaman sorprendió tras tomar una decisión que podría ser un ejemplo para muchos en su condición al realizar una donación de 250.000 liras turcas, algo más de 12.000 euros para los afectados. Sin lugar a dudas, este un momento muy trascendental a la hora de tomar decisiones. Es por ello por lo que los gestos de Kerem Bursin y Khan Yaman reflejan de cuerpo entero la situación del pueblo turco, dado que por estas horas están enfrentando el temor de que un nuevo terremoto los azote, pero también el duelo permanente por las víctimas de este desastre natural. Desde hace tiempo, Kerem Bursin lleva adelante una campaña en búsqueda de un giro en la sociedad, pues muchas veces las nuevas generaciones se disponen a cambiar los estilos de vidas y de esta manera sobrellevar nuestra estadía en el mundo sin perjudicar a quienes vendrán detrás de nosotros. Sin embargo, la aceleración con la que se vive y las complicaciones que se nos presentan, terminan desgastando esta lucha. Por su parte, el actor se mantiene muy activo y busca que cada vez más personas decidan acompañarlo en este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!